Julio, vamos a terminar este disco con algo bien sabroso Llámate a José los muchachos, vamos a hacer algo de aquí Tanto que la esperé, tanto que no vino Tanto que la busqué y tanto que no la hallé Tanto que la llamé, tanto que no me oyó Tanto que se alejó y tanto que no volvió Tanto que la esperé, tanto que no vino Tanto que la busqué y tanto que no la hallé Tanto que la quiero, tanto que no me quiere Tanto que me muero, tanto que no se muere Pero todo cambiará y a mi lado volverá Como saben que la quiero, yo sé bien que regresará Tanto que la llamé, tanto que ya me oyó Tanto que se alejó y tanto que ya vino Tanto que me quiere, tanto que la quiero Al verla que no venía, pensé que me moriría Tanto que me quiere, tanto que la quiero La voy a mimar, la voy a besar, la voy a adorar, no la voy a dejar Tanto que me quiere, tanto que la quiero Que lo sepa el mundo entero, que de amor ya no me muero Tanto que me quiere, tanto que la quiero Es mi linda flor, yo seré su jardinero Tanto que me quiere, tanto que la quiero Tanto que yo la llamé, tanto que ya me escuchó Tanto que me quiere, tanto que la quiero Ay como me quiere, ay como la quiero Tanto que me quiere, tanto que la quiero Tanto que me quiere, tanto que la quiero Tanto que me quiere, tanto que la quiero Oye, contigo y con la plena mami, yo me muero Te lo dije hermano pupi, que esa negra es de verdad Ella te quiere, y si no te quiere, ya tuve Ay como me quiere, ay como la quiero Como me quiere, como la quiero Ay como me quiere, ay como la quiero Oye esa negra a mi me tiene loco Como me patina el coco Ay como me quiere, ay como la quiero Llámalo a los fumaros, llámatelo a los batas a mí Que vienen por ahí caminando con esta plena que dice así Ay como me quiere, ay como la quiero Mami, esto es sabrosura nada más Con cariño y con amor Ay como me quiere, ay como la quiero Oye, que vengan a la plena, que vengan los bataleros Ay como me quiere, ay como la quiero Quien se ha formado ya la rumba Pa' que gocen los rumberos Ay como me quiere, ay como la quiero Castilla con la flota, ay nada más Vamos Ay como me quiere, ay como la quiero Oye, nos vamos caminando Cuavecito Ay como me quiere, ay como la quiero Rico Oye, me voy a pasar al don Ay como me quiere, ay como la quiero